Los drones han permitido conocer zonas que antes eran inaccesibles. Su capacidad para captar imágenes de alta resolución desde lugares remotos y ocultos ha dado lugar a algunos descubrimientos realmente inquietantes. Estas escalofriantes conclusiones, a menudo se revelan en entornos aislados u oscuros, puede evocar una sensación de inquietud y misterio. En este video, exploraremos algunas de ellas y también una historia en la que un dron hizo un escalofriante descubrimiento después de ver algo en un cañón. 17. Un monasterio en el cielo. Este imponente monolito de piedra caliza que sobresale como un rascacielo solitario llama la atención. El pilar se eleva casi 30 metros hacia el cielo, creando una silueta dramática contra el paisaje circundante del cañón. En la remota región de Imereti, cerca del pequeño pueblo de Katsky, el pilar ha sido objeto de fascinación durante siglos. Su característica más notable es su llanura, cumbre casi perfectamente horizontal, que proporciona una plataforma sorprendentemente estable sobre su estrecha base. El acceso al monasterio no fue tarea fácil. En la antigüedad, los monjes escalaban el pilar utilizando cuerdas y escaleras, un método que, aunque peligroso, aseguraba que solo los ascetas más dedicados pudieran llegar al lugar sagrado. El monasterio en sí era un pequeño complejo diseñado para albergar a unos pocos monjes en condiciones austeras. Incluía viviendas, una capilla y espacios para la oración y la meditación. La dramática elevación proporcionaba un entorno ideal para la contemplación, lejos de las distracciones del mundo terrenal de abajo. Hace poco, el pilar Katsuki volvió a ser objeto de atención cuando la gente empezó a descubrir unas escalofriantes imágenes de drones que giraban en torno al monolito, aportando nueva luz y ganando más atención para su conservación. 16. Ciudad subterránea de las cavernas. En el corazón de la provincia china de Henan, la antigua ciudad de San Menxia, ha permanecido oculta bajo escalofriantes capas de tiempo y roca, solo recientemente sacado a la luz por los chinos, por un nuevo y sorprendente descubrimiento realizado por un dron. San Menxia, antaño una bulliciosa ciudad subterránea, es ahora un foco de interés arqueológico e histórico, gracias a un innovador descubrimiento con drones que ha desvelado sus profundidades ocultas. San Menxia es una antigua ciudad rupestre que data de hace más de mil años. Situado cerca del río Luoghe, la ciudad fue excavada en los acantilados de un cañón y en los espacios subterráneos de la región, proporcionando a sus habitantes protección natural y un entorno vital único. El trazado de la ciudad refleja un sofisticado conocimiento de la construcción subterránea, con una compleja red de túneles, cámaras y viviendas. El descubrimiento de San Menxia mediante un dron se produjo durante un reconocimiento aéreo rutinario de la zona. Al principio se enviaron drones para documentar las características geológicas de la región. Lo que descubrieron fue mucho más intrigante de lo previsto. Las imágenes del dron revelaron una extensa red de cuevas y túneles hasta entonces desconocidos o solo parcialmente comprendidos. Destaca la estructura subterránea de la antigua ciudad. Las cuevas están interconectadas, formando una red laberíntica que antaño albergaba a miles de personas. La ciudad cuenta con zonas residenciales, trasteros e incluso espacios religiosos tallados directamente en la roca. La ciudad subterránea de San Menxia no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un importante artefacto cultural e histórico. Las técnicas de construcción empleadas para crear la ciudad reflejan conocimientos avanzados tanto de ingeniería como de gestión de recursos naturales. Las paredes de las cuevas se reforzaron con una mezcla de materiales para garantizar su estabilidad y se incorporaron ingeniosamente canales de agua para abastecer las necesidades de la ciudad. Quetz, el Coloso de los Apeninos A solo 7 millas al norte de Florencia se encuentra una maravilla extraordinaria, aunque a menudo pasada por alto y escalofriante, redescubierta recientemente el Coloso de los Apeninos. Esta enorme escultura, con sus impresionantes 9 metros de altura, es una pieza central de la Villa de Midov, un lugar rico en historia y logros artísticos. La escultura ofrece una visión del arte renacentista y del mundo del arte de la escultura, y la grandeza del paisajismo italiano. El Coloso de los Apeninos fue creado originalmente para la Villa Médicis de Pratolino, que se creó a finales del siglo XVI. La Villa, una vez una gran finca perteneciente a la familia Médici, era famosa por sus elaborados jardines y esculturas monumentales. El Coloso de los Apeninos, diseñado por el arquitecto y escultor Jean Bologna, es una de las características más llamativas de esta finca histórica. Lo que hace especialmente intrigante al Coloso de los Apeninos, es su tamaño y la forma en que se integra en el paisaje natural. La escultura representa una figura gigante, modelado para asemejarse al escarpado terreno de los Apeninos, que se extienden por Italia. La figura es de piedra local, y está diseñada para integrarse armoniosamente en su entorno. Su aspecto desgastado y sus detalles naturalistas hacen que parezca haber surgido orgánicamente de la propia tierra. La estatua volvió a fascinar a los viajeros modernos gracias a las escalofriantes imágenes de drones de los alrededores. Cascada en China abastecida por tuberías La montaña yunta y es famosa desde hace mucho tiempo por su belleza natural. Sin embargo, recientes y escalofriantes imágenes de drones han revelado una intrigante característica de este pintoresco lugar que ha captado la fascinación de muchos. Lo que parece ser una impresionante cascada natural lo es, de hecho, una maravilla hecha por el hombre, suministrado a través de un intrincado sistema de tuberías. Cascada de la montaña yuntai Situada dentro de la zona escénica de la montaña yuntai, es una atracción destacada. Para los visitantes, la espectacular caída de la cascada sobre el terreno rocoso y en la piscina inferior crea un espectáculo impresionante. Su belleza es un gran atractivo para los turistas. Amantes de la naturaleza y fotógrafos por igual. Todavía, el descubrimiento con drones ha desvelado un sorprendente secreto que se esconde tras esta maravilla aparentemente natural. En una inspección más cercana, las imágenes del drone mostraban que el caudal de la cascada no es enteramente producto de manantiales o ríos naturales. En su lugar, se alimenta a través del cañón mediante una red de tuberías que canalizan el agua desde una fuente lejana. Esta revelación no es solo una curiosidad, sino un ejemplo de ingeniería moderna que se mezcla con la estética natural para crear un espectáculo visual impresionante. Sistema de abastecimiento de agua de la cascada de la montaña, Juntai, implica una sofisticada red de tuberías oculta a la vista. Estas tuberías transportan el agua desde embalses o fuentes cercanas hasta la parte superior de la cascada, garantizando un flujo constante y fiable. A continuación, el agua se dirige por el borde del acantilado, creando un efecto cascada que imita una cascada natural. La decisión de utilizar un sistema de este tipo refleja una mezcla de innovación en ingeniería y medioambientales. Controlando el flujo de agua a través de las tuberías, los diseñadores de la cascada de la montaña Juntai pueden mantener el aspecto de la cascada incluso durante los periodos de sequía, cuando las fuentes naturales de agua podrían ser menos fiables. Esta mejora artificial garantiza que la cascada siga siendo un elemento espectacular durante todo el año, independientemente de las variaciones estacionales de las precipitaciones. 13. Un dron encuentra a un alpinista. Un dron ha desempeñado un papel crucial en la localización de un alpinista escocés al que se temía muerto. Este extraordinario rescate tuvo lugar en las traicioneras alturas de Broad Peak, uno de los formidables picos del Himalaya. La desaparición del escalador había sido motivo de gran preocupación, pero la avanzada tecnología del avión no tripulado dio un giro notable a los acontecimientos. Había emprendido una expedición en solitario para coronar Broad Peak, conocido por sus condiciones extremas y terreno desafiante. Su viaje había comenzado con grandes esperanzas y una cuidadosa preparación, pero los riesgos de la escalada a gran altitud eran inmensos y la subida se volvió rápidamente peligrosa. Tras alcanzar la cumbre, estaba volviendo a bajar cuando se perdió la comunicación. Las labores de búsqueda se vieron dificultadas en un principio por las duras condiciones meteorológicas y la magnitud de la montaña. Broad Peaks, las pendientes heladas y el tiempo impredecible dificultaron a los equipos de búsqueda llevar a cabo una búsqueda exhaustiva por tierra. En medio de la incertidumbre, se tomó la decisión de desplegar un dron equipado. Los drones ofrecen varias ventajas en este tipo de situaciones. Pueden cubrir grandes superficies rápidamente, llegar a lugares inaccesibles de otro modo y proporcionar datos en tiempo real a los equipos de rescate. Después de horas de exploración, la tecnología de imagen térmica del dron detectó una señal de calor en una zona que antes se consideraba demasiado peligrosa para el acceso de los equipos de tierra. Este descubrimiento fue una luz de esperanza para la misión de rescate. La ubicación señalada por el dron indicaba que el alpinista desaparecido estaba vivo, a pesar de las duras condiciones. El escalofriante descubrimiento de un pueblo milenario, enterrados desde hace tiempo bajo las arenas del desierto, ha quedado al descubierto gracias a la moderna tecnología de los drones. La aldea data de hace unos mil años y salió a la luz gracias a un dron equipado con tecnología de imagen avanzada. Arqueólogos, deseosos de explorar los misterios de esta región, ha desplegado drones para inspeccionar zonas que antes resultaban demasiado difíciles o extensas para explorarlas a fondo con métodos tradicionales. Las condiciones secas y a menudo inhóspitas del desierto de Nuevo México presentaban importantes obstáculos para los arqueólogos. En tales entornos, incluso los investigadores más experimentados podrían tener dificultades para localizar lugares significativos bajo la superficie. Los drones han cambiado las reglas del juego de la exploración arqueológica, ofreciendo una nueva perspectiva de los yacimientos antiguos. Sobrevolando el paisaje y captando imágenes aéreas detalladas, los drones pueden revelar cambios sutiles en el terreno que podrían indicar la presencia de estructuras enterradas. Esta tecnología es especialmente útil en entornos desérticos, donde los contornos del terreno pueden dar pistas sobre tesoros arqueológicos ocultos. En este caso concreto, la trayectoria de vuelo del dron se planificó meticulosamente para cubrir grandes extensiones del desierto. Las imágenes y los datos recogidos revelaron débiles contornos y patrones en el suelo que sugerían la presencia de un antiguo asentamiento. El descubrimiento fue inicialmente inesperado, ya que el pueblo había quedado oculto por capas de sedimentos y polvo a lo largo de los siglos. Once. El manantial que respira. La primavera intermitente, conocido a menudo como el manantial que respira, no es una fuente de agua cualquiera. Se clasifica como muelle rítmico. Un tipo tan raro que solo se conoce la existencia de un centenar en todo el mundo. Y este fue descubierto en un cañón por un entusiasta de los drones. Un manantial rítmico es un tipo único de manantial caracterizado por su flujo pulsante de agua. A diferencia de la mayoría de los muelles, que fluyen continuamente, los manantiales rítmicos tienen un ciclo definido de flujo y reflujo. Esto significa que la primavera alterna periodos de fuerte, flujo vigoroso y momentos de cese casi total o total. El efecto respiratorio de estos muelles es a un ritmo natural, por lo que el manantial intermitente se ha ganado su poético apodo. El carácter rítmico de este manantial se debe a una combinación de factores geológicos e hidrológicos. En el fondo, el comportamiento del manantial está influido por el movimiento del agua a través de canales subterráneos y cavernas. La rareza de los resortes rítmicos como el intermitente aumenta su atractivo. Solo existe un puñado de estos manantiales en todo el mundo, haciéndolos preciosos para los geólogos, hidrólogos y aficionados a la naturaleza. Su comportamiento único ofrece valiosas perspectivas sobre los sistemas de aguas subterráneas y la compleja interacción de los procesos geológicos. Ciudad con forma de hombre Hay una pequeña ciudad en Sicilia que ha cautivado la imaginación de quienes la contemplan desde la perspectiva de un dron. Esta ciudad, Centuripe, ha llamado la atención recientemente por su forma inusual y llamativa, que ha sido descrito como parecido a una persona, una estrella de cinco puntas, e incluso el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Gracias a la moderna tecnología de los drones, el trazado único de esta ciudad ha sido revelado con asombroso detalle. Centuripe, un pueblo pintoresco y rico en historia situado en la isla de Sicilia, puede parecer anodina a pie de calle, pero su verdadera forma se hace evidente, solo cuando se ve desde el cielo. La forma distintiva de la ciudad fue descubierta por Pío Andrea Perry, a 32 años, aficionado a los drones y fotógrafo. Usando su dron, Pío capturó una serie de imágenes aéreas que, cuando se cosen juntos, reveló el fascinante trazado de Centuripe. Una comparación popular es con el hombre de Vitruvio, el famoso dibujo de Leonardo da Vinci que representa las proporciones humanas ideales. El dibujo es famoso por su simetría y equilibrio, cualidades que parecen resonar en el trazado de Centuri. También se ha comparado la forma de la ciudad con la de una persona, con sus cinco puntas que sugieren miembros o extremidades, y a una golondrina con las alas desplegadas, un guiño a su diseño amplio y abierto. 9. Lago Hylia El color rosa del lago Hylia es una de sus características más definitorias. Imágenes tomadas desde el aire por un dron muestran las aguas de color rosa brillante del lago, que crean un vivo contraste con los verdes bosques circundantes y las azul del océano. Este llamativo aspecto ha desconcertado a científicos y fascinado a visitantes durante años. Para entender por qué el lago Hylia es rosa, tenemos que fijarnos en la combinación única de factores que contribuyen a su inusual color. La coloración rosada del lago Hylia se debe principalmente a la presencia de microorganismos y sustancias químicas específicas en sus aguas. Dunaliela salina, un tipo de microalga que prospera en ambientes salinos, produce un pigmento rojo llamado betacaroteno, que es responsable de la coloración rosa a roja en diversas masas de agua salada. Cuando está presente en altas concentraciones, como en el lago Hylia, este pigmento confiere al lago su característico color rosado. Las imágenes del lago Hylia captadas por un dron ofrecen una nueva visión de su extraordinario color. Los drones muestran la brillante, tono rosa con un detalle impresionante. Esta perspectiva aérea no solo resalta el color del lago, sino que también proporciona una idea de su tamaño y del paisaje circundante. 8. Un descubrimiento escalofriante Ahora es el momento de la elección del día de nuestros suscriptores. Este dron hizo un escalofriante descubrimiento tras avistar esto en un cañón. El dron captó una espeluznante visión en un remoto cañón que ha dejado a muchos en estado de shock. Desde el cielo, las imágenes revelaron lo que parecía ser un ejército de figuras caminando por el terreno, evocando imágenes sacadas directamente de una película de terror. La imagen muestra una multitud de figuras parecidas a zombies moviéndose lentamente por el cañón. Pero a pesar de esta imagen, los que fueron allí no vieron nada, como si hubieran desaparecido. Es posible que solo aparezcan en determinadas condiciones, o durante ciertas horas del día. Deja tus teorías en los comentarios. 7. Un dron ayuda a rescatar a unos excursionistas desaparecidos. Un dron desempeñó un papel fundamental en la localización de dos excursionistas y su perro que habían desaparecido en el sendero Devil's Head en Colorado. Esta herramienta de alta tecnología resultó inestimable en una misión de búsqueda y rescate que puso de manifiesto la creciente importancia de los drones en situaciones de emergencia. ¿El Sendero de la Cabeza del Diablo? Una popular ruta de senderismo en las montañas rocosas de Colorado es conocida por sus impresionantes vistas y su escalofriante terreno. Sin embargo, también puede ser traicionero, especialmente si los excursionistas se desorientan o se encuentran en apuros. Hace poco, dos excursionistas y su perro se enfrentaron a una situación angustiosa cuando se perdieron en este escarpado sendero cerca de un cañón. El grupo, para lo que se suponía que iba a ser una excursión rutinaria, se encontraron desorientados mientras la luz del día menguaba, provocando una llamada de auxilio. En cuanto se denunció la desaparición de los excursionistas, el equipo de búsqueda y rescate entró en acción. Los esfuerzos iniciales consistieron en métodos tradicionales de búsqueda a pie que, mientras sea eficaz, puede requerir mucho tiempo y esfuerzo físico, especialmente en terrenos difíciles. Para mejorar su búsqueda, el equipo decidió desplegar un dron. Las ventajas del dron fueron inmediatamente evidentes. Su capacidad para sobrevolar y rodear obstáculos le proporcionó una visión clara del sendero y del terreno circundante, y el dron pudo detectar firmas de calor incluso en condiciones de poca luz. Esta capacidad era especialmente valiosa a medida que se acercaba la noche y disminuía la visibilidad. Tras varias horas de búsqueda, la cámara captó una imagen crucial de los excursionistas y su perro. Las imágenes les mostraban acurrucados juntos, en un pequeño claro, que estaba parcialmente oculto por la densa vegetación. Las grutas de Mai Jishan son una serie de cuevas y nichos excavados en una montaña conocida localmente como Mai Jishan, que significa montaña de paja de trigo en chino. Este yacimiento del cañón es famoso por su arte rupestre budista y sus intrincadas esculturas. El descubrimiento de estas grutas desde el punto de vista de un dron ha desvelado una nueva apreciación de su escala y belleza. Las grutas datan del siglo IV dentro de Cristo. Forman parte de una tradición más amplia de arte rupestre budista en China que incluye lugares famosos como las cuevas de Mogao en Dunhuang y las grutas de Longmen cerca de Luoyang. Lo que distingue a Mai Jishan es su singular integración en el paisaje natural y la amplia variedad de arte budista que alberga. El uso de drones para capturar las grutas de Mai Jishan ha proporcionado una visión fresca y expansiva de este antiguo emplazamiento. Las imágenes aéreas revelan la disposición de la gruta de una manera que la fotografía tradicional no puede. Desde arriba, las grutas aparecen como una compleja red de espacios excavados que serpentean alrededor de la montaña. La cámara del dron capta los detalles de las entradas de las cuevas y el paisaje circundante, que ofrece una visión completa de cómo las grutas se funden a la perfección con las formaciones rocosas naturales. 5. Tumba de Capilacaya Situado en la región turca de Capadocia, esta antigua tumba ofrece una fascinante visión de una época pasada. El uso de tecnología de drones para descubrir y documentar este yacimiento ha aportado nuevos conocimientos sobre su importancia histórica y cultural. La tumba de Capilacaya fue redescubierta cuando un dron sobrevoló el escarpado paisaje de Capadocia y los cañones circundantes, conocida por sus singulares formaciones rocosas y lugares históricos. El dron captó imágenes de la entrada de la tumba, que revela su ubicación enclavada en las paredes rocosas de la región. Capadocia es famosa por su extensa red de cuevas y antiguas estructuras excavadas en la roca, por lo que el hallazgo de una nueva tumba en esta zona fue un acontecimiento emocionante para arqueólogos e historiadores. La tumba de Capilacaya se remonta a finales del periodo helenístico, entre los siglos Terceo y Segundo a Cristo. Fue una época en la que la región recibió la influencia de diversas culturas, incluidos el griego y el persa. La tumba está excavada en la suave toba volcánica que caracteriza a la región, mostrando las impresionantes habilidades detallado en piedra de sus constructores. La tumba en sí es un tipo de estructura excavada en la roca que era común en la antigua Anatolia. Estas tumbas se diseñaban a menudo imitando la disposición de una casa o un palacio, con habitaciones y cámaras excavadas en la roca para albergar a los difuntos y sus ofrendas. 4. Contaminación escandalosa En un reciente y escalofriante descubrimiento de un dron, la belleza de un arrecife de coral de fama mundial frente a la costa de Bali se ha visto empañada por una alarmante contaminación. Estas imágenes de drones, capturados en una secuencia ascendente de arriba a abajo, revela una angustiosa escena de degradación medioambiental que subraya la urgente necesidad de realizar esfuerzos de conservación. El dron, operado por un equipo de vigilancia medioambiental, inicialmente el objetivo era captar la vibrante vida y la impresionante belleza natural de la recife de coral. Situado frente a la costa noroeste de Bali, Indonesia, este arrecife es famoso por su rica biodiversidad marina y su papel como hábitat vital para innumerables especies. Sin embargo, lo que empezó como una inspección aérea rutinaria se convirtió rápidamente en una mirada aleccionadora sobre el impacto de la contaminación en este precioso ecosistema. A primera vista, el agua parece clara, con las formaciones coralinas visibles bajo la superficie. Pero a medida que la cámara del dron asciende, el alcance de la contaminación se hace cada vez más evidente. Lo que al principio eran unos pocos escombros dispersos, se convierte rápidamente en una vasta extensión de basura. Las imágenes del dron revelan una realidad espeluznante. Residuos plásticos, redes de pesca desechadas y otras formas de desechos se esparcen por el arrecife, cubriendo grandes áreas de lo que debería ser un entorno submarino prístino. La contaminación no es solo antiestética, sino perjudicial. Vida marina, incluido el pescado, tortugas marinas y corales, está en peligro de los contaminantes. 3. Ballena gris, nadando bajo los surfistas. Un momento impresionante fue captado por un dron frente a la costa de California, que ha dejado asombrados tanto a los entusiastas marinos como a los surfistas. Las imágenes muestran a una joven ballena gris nadando graciosamente bajo un grupo de surfistas, ajenos a la enorme criatura justo debajo de ellos. La escena se desarrolla en un popular lugar de surf conocido como Bone Yard, un lugar privilegiado para practicar surf en la costa de California. Muchas ballenas pueden ser amistosas con la gente, pero las ballenas grises son las más amistosas del mundo. Estos curiosos seres se acercan a menudo a surfistas y embarcaciones para comprobar qué ocurre en la superficie. No, falta. 6 años. La historia comenzó un día aparentemente normal en una pequeña comunidad de Minnesota. El niño había estado jugando al aire libre cerca de su casa cuando desapareció de repente. A medida que pasaban las horas, la ansiedad entre su familia y amigos creció. La preocupación se convirtió en una escalofriante operación de búsqueda, ya que se pidió ayuda a las autoridades locales. Más de 600 voluntarios, incluidos los familiares, vecinos y equipos locales de búsqueda y rescate, se unieron a los esfuerzos por localizar al niño desaparecido. A pesar de su dedicación y sus incansables esfuerzos, la búsqueda resultaba cada vez más difícil. Las zonas densamente arboladas y las vastas extensiones de terreno rural dificultaron y ralentizaron la búsqueda. Mientras la búsqueda continuaba por la noche, las autoridades decidieron desplegar un dron para ayudar en la búsqueda. Después de horas de exploración, el piloto del dron notó una pequeña señal de calor en una zona aislada. El lugar fue marcado inmediatamente y los equipos de búsqueda fueron dirigidos a este lugar. Mientras se acercaban, los peores temores de los buscadores comenzaron a disiparse. El avión no tripulado había localizado con éxito la ubicación exacta, localización del joven. El niño fue encontrado a salvo, frío y cansado, pero por lo demás ileso. 1. Nuevo Hengi Neolichku La tecnología de los drones ha descubierto un escalofriante Hengi Neolítico en Irlanda, ofreciendo nuevas perspectivas sobre prácticas ancestrales. Este monumento recién descubierto, que se encuentra en el condado de Meath, cerca de la famosa tumba de New Grinch, ofrece una visión fascinante de las vidas de… de nuestros antepasados prehistóricos. El avance se produjo cuando un equipo de arqueólogos utilizó tecnología de drones para estudiar el paisaje del condado de Meath. Conocida por su rico patrimonio arqueológico, la zona ya había sido escenario de importantes hallazgos neolíticos. Sin embargo, las imágenes del drone revelaron algo desconocido hasta entonces, un Hengi que había estado enterrado bajo tierra durante miles de años. El Hengi es un tipo de monumento prehistórico caracterizado por un anillo de zanjas, a menudo acompañadas de movimientos de tierra o estructuras de madera. Este Hengi en particular, sin embargo, no era visible desde la superficie. Su presencia solo se detectó gracias a las avanzadas capacidades de imagen del drone, que puede captar vistas aéreas detalladas y detectar cambios sutiles en el paisaje que podrían no ser perceptibles sobre el terreno. ¿Cuál fue la más escalofriante? Háganoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!